Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy juró el gabinete presidido por la señora Violeta Bermúdez, una profesional de primer nivel, abogada constitucionalista, viene de la academia, ha sido viceministra de la mujer, la mujer conoce, es decir, el aparato estatal y cómo se mueven las cosas en la interna estatal. Y luego tenemos, por ejemplo, una gratísima novedad, ¿no? La señora Nuria Sparch, la primera mujer en el Perú que se hace cargo del Ministerio de Defensa. Una cartera históricamente para varones, para hombres. Dice mucho también, nueve mujeres, diez hombres, paritario, gabinete paritario, es decir, sí se podía. No ha jurado Energía y Minas. El dato que teníamos hasta minutos antes de la juramentación era que repetía el señor, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, pero de acuerdo a información que hemos podido corroborar a última hora, le dijeron que no. Y es que, de acuerdo a los trascendidos, el gobierno del señor Sagasti y, sobre todo, la nueva premier Violeta Bermúdez, eventualmente están calculando que los ministros que estuvieron en el brevísimo gobierno ilegítimo del señor Merino pudiesen enfrentar procesos, ¿verdad? Como para empezar la muerte de Inti y Brian, ¿no? Entonces, claro, no es que directamente el señor Herrera Descalzi esté vinculado, quiero decir, quiero ser más claro, que el gabinete breve del señor Flores Araos, que ni siquiera llegaron a los despachos, ni siquiera pudieron hacer grandes cosas, no hicieron nada en realidad por el tiempo que estuvieron. Hay, pues, vinculaciones, ¿verdad? Lo otro es el regreso de ministros del gabinete Martos, ¿no? Pilar Mazzetti vuelve al Ministerio de Salud, se reconduce, se retoma la estrategia frente a la pandemia, aunque ésta ciertamente debe recibir ajustes, ¿no? Como pruebas moleculares, asegurar más millones de vacunas. Ojo que Pfizer hoy día ha dicho que ya tiene al 95% de efectividad su vacuna. Eso es un paso importantísimo, ¿no? Luego, Javier Palacios también vuelve al Ministerio de Trabajo. Y ese es otro asunto capital. Aquí, en esta situación de crisis por el coronavirus, estamos en una emergencia sanitaria y en una emergencia por la crisis del empleo. Y la crisis del empleo está asociada a la reactivación económica. Y en el sector economía y finanzas, quien asume el Ministerio es Waldo Mendoza, quien, según fuentes de RPP Noticias, mantuvo una conversación el día de hoy con la exministra María Antonieta Alba para hacer una suerte de sucesión, ¿no es verdad? Poder recibir información sensible, información útil, que le permita al señor Waldo Mendoza poder, ciertamente, retomar con mucho más vigor la cartera delicada del Ministerio de Economía y Finanzas. El otro regreso es el de Alejandro Neira en el Ministerio de Cultura y ciertamente rostros como el del señor Eduardo Vega en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido el defensor del pueblo y quien realmente puede ser un ministro que conecte con la generación del Bicentenario, en el Ministerio, créame, es el notable señor Ricardo Cuenca del Instituto de Estudios Peruanos. Es decir, tiene una lectura fina del estudio, la academia también, así como la premier Violeta Bermúdez. Vamos a comentar justamente no sólo esto que, claro, resulta esperanzador, como lo dijo, o recogiendo la palabra del presidente de la República, Francisco Sagasti, sino también de lo que pedía la juventud, ¿no? Pero también hay un escenario que está en el Congreso, ¿eh? Tampoco pensemos que esto o este gobierno va a llevar las cosas tan fácilmente o las va a tener fáciles. Ana Jara ha sido presidenta del Consejo de Ministros y conoce de estas cosas. Ana, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Encantada de estar contigo nuevamente, Jaime. Bueno, ¿cuál es...? La fecha después de haber tenido unos días de horror en el país, después de haber estado de luto por la muerte de Brian y de Inti, de los heridos, de los desaparecidos. Finalmente, tener un gobierno ya de transición que entregue la gestión al que salga electo en el 2021 y un gabinete ministerial de los mejores que hemos tenido en los últimos años. No me atrevo a decir de lujo porque hay que cruzar los dedos para decir que eso trae mala suerte. No, no, no. Pero de los mejores gabinetes que se han podido designar y creo que empieza... No hay que usar ese término, Ana, le pido. Ese término tiene una... Hay que chocar madera, Jaime. No, no, no. Nada, nada, por favor. De los mejores gabinetes. No llamen a las malas... A los malos recuerdos. Le preguntaba, le preguntaba a Ana. Haciendo siempre la política de Estado de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género, de la paridad en el gabinete ministerial. Muy bien, has hecho un escaneo perfecto de las designaciones en este gabinete Bermúdez y ocho de... En realidad son 18 sectores. Más la presidencia del Consejo de Ministros serían 19, pero la presidencia del Consejo de Ministros es transversal, tiene que ver con todos los sectores. De los 18 ministerios, propiamente, ocho mujeres es un potente mensaje político por la paridad. La participación activa de las mujeres en política con un perfil técnico que los respalde es un mensaje que nos enorgullece el preámbulo de nuestro bicentenario de la independencia del Perú. Ana, no sé si me escucha. ¿Me puede escuchar claramente? Sí, ¿tú me propias a mí? Sí, fuerte y claro. Y todos nuestros televidentes lo están haciendo. Vamos ahora a las cosas no tan buenas. Es decir, creo que todo esto que estamos revisando en esta primera parte resulta esperanzador, marca un horizonte, pero está el escenario del Congreso de la República. Y de esas cosas usted sabe muy bien. El Frente Amplio, que tiene a Mirta Vázquez como presidenta, no tendría capacidades, por ejemplo, de tejer mayorías. Y va a recibir presiones la señora Mirta Vázquez respecto a la agenda del Congreso. ¿Cómo, si es posible, usted que ha sido premier, plantear una agenda meridianamente común? Nadie dice que el Congreso abdique de sus capacidades fiscalizadoras, pero una agenda meridianamente común, estable, que permita al país reconducirse. Yo creo que la experiencia de Violeta Bermúdez en la presidencia del Consejo de Ministros y el hecho que tengamos a otra mujer en la presidencia del legislativo de los dos poderes del Estado más importantes, sin menospreciar, por supuesto, al Poder Judicial, nos facilitan el voto de confianza, nos facilitan la, digamos, confección de una agenda país que en realidad se tiene que centrar, como lo anunció el presidente Zagasti en su discurso de orden ante el Congreso cuando juró al cargo de presidente de la República, nos tiene que asegurar una transición sin sobresaltos al 2021 hacia un nuevo gobierno, seguir controlando los efectos de una eventual segunda ola con la pandemia del COVID-19 y sacarnos de esta recesión económica, procurar la dinamización de la economía y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Yo no creo que haya un congresista de la República que se oponga a una agenda como esta. Ya solamente quedan ocho meses por delante y es una agenda en común que se puede manejar muy bien entre la premier Bermúdez y la presidenta del legislativo. Además, Jaime, si se pudo lograr, si se pudo lograr que finalmente tuviésemos una nueva mesa directiva con todos los altibajos que sufrimos los peruanos el fin de semana en el país, que no se ponían de acuerdo en el Congreso de la República, en esta hoguera de las vanidades de muchas fuerzas políticas. Pero si pudimos lograr una mesa directiva con una votación considerable, yo creo que el voto de confianza está asegurado. Violeta es una persona, como tú bien lo has señalado, que tiene experiencia de gestión pública. Ha trabajado también con una visión con los gobiernos subnacionales. ¿Qué nos puede decir de ella? No existe ninguna estrategia exitosa sin la participación de los gobiernos subnacionales. Así que los congresistas que representan a sus regiones, yo estimo que verán con muy buenos ojos que Violeta Bermúdez sea la nueva premier. Y, por supuesto, con los requerimientos, las exigencias y el control político, igual se va a alzar con el voto de confianza. No tengo dudas en este sentido. Ahora, de ahí en adelante ya dependerá de la performance de este gabinete que promete y de la muñeca política que pueda tener Francisco Zagasti en la presidencia del Perú. ¿Qué nos puede decir, Ana, sobre Violeta Bermúdez? Bermúdez, datos más extraoficiales, si cabe el término, para poder acercarnos un poco más a una profesional que ha sido saludada desde múltiples sectores y que, como se diría en términos sencillos, aparentemente promete. ¿Usted, que la ha conocido en el sector público, ha tenido por lo menos una mirada mucho más, no sé si íntima, pero por lo menos en espacios más cerrados, ¿qué puede compartir con nuestro público sobre la nueva premier? Mira, en las circunstancias actuales del país donde han peligrado las grandes reformas de Estado, es un mensaje potente, además de la paridad, la igualdad de género del gabinete ministerial, es el tema de que se defiendan las reformas de Estado en las cuales hemos avanzado. Y tener a Violeta Bermúdez es una garantía, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Estamos buscando que no haya impunidad en esta represión que yo no recuerdo. Mira, yo soy más, discúlpame el término, yo soy más vieja que tú. Yo recuerdo el gobierno de Morales Bermúdez, gobierno militar, gobierno de facto de los 70, pero jamás vi una represión en democracia, porque estamos en democracia tan grande como la hubo en la marcha del 14 de noviembre con muertos, heridos y desaparecidos. Este tema de la defensa de los derechos humanos tiene que seguir su causa y sancionarse, por supuesto con el marco legal correspondiente y Violeta Bermúdez. Es una garantía en ese cargo. Ella tiene una especial experiencia en estos temas, es además constitucionalista. Y la defensa de la reforma universitaria, jugando en paré con Richie Cuenca, con Ricardo Cuenca, ahora en el Ministerio de Educación. La reforma educativa, no solamente la básica, sino sobre todo la universitaria, está garantizada con Violeta. Te cuento más, Jaime. Violeta Bermúdez es una mujer convocante. No es sectaria. Fíjate que cuando yo asumo el cargo de Ministra de la Mujer en diciembre del 2011, saltaron muchas organizaciones feministas a pedir mi renuncia. Una carta tras otra, cursada al Presidente de la República, en aquel entonces, Ollantumala, pidiendo que fuera yo retirada del cargo por mis convicciones cristianas, las cuales con el tiempo demostré, yo no las mezclé con las políticas públicas. Busqué a Violeta Bermúdez para que ella me diera alguna orientación en este cargo de Ministra de la Mujer, y Violeta, siendo una de las fundadoras de la asociación, Manuela Ramos, una feminista por excelencia, jamás tuvo conmigo ningún gesto de discriminación ni de rechazo, sino de apertura. Entonces, tuvimos con ella largas charlas y, si de alguna manera puedo decirlo, me preparó, entre comillas, para ir junto con el Gabinete Valdés a pedir el voto de confianza al Congreso, con esa seguridad de la experiencia de Violeta que me había asesorado en su momento, y es una mujer con mucha experiencia. Yo creo que Violeta defensa los derechos humanos, el tema de igualdad de género, la visión de género que se necesita también, que es un tema transversal, sobre todo en el sector educación, la defensa de las reformas de Estado, la lucha frontal contra la corrupción, teniendo además a Eduardo Vega en el Ministerio de Justicia, yo creo que todos estos temas son buenos augurios de lo que será la gestión del Gabinete Bermúdez, y, por ende, el gobierno de Francisco Sagasti, y, por ende, del Perú. Ricardo Cuenca, ha hecho usted la mención del nuevo ministro de Educación, que, si uno mira nomás así superficialmente, se hace un Google, va a encontrar coordenadas que lo señalan, más bien, en una continuidad, y, si acaso, de un reforzamiento de la reforma educativa, de la reforma universitaria. ¿Cuáles deben ser los flancos para usted, Premier y Ministra Trajinada, en el Estado, para que no se vuelva un tema de colisión? Me explico. Está claro que hay bancadas en el Congreso que lo que quieren es socavar a la SUNEDU, lo han querido hacer mil veces. ¿Cuáles deben ser los flancos por donde Cuenca debe sortear o ir virando para que no se produzca una colisión directa, sino que la reforma universitaria quede sólida y no hayan estos tropiezos? Mira, Ricardo es una persona con experiencia. Él ha tenido muchos cargos que le permiten a él, además ha trabajado en este tema de educación, también con muchos gobiernos subnacionales, que le garantizan el expertise y el olfato político para moverse con bastante sapiencia con los congresistas de la República, que tienen algunos reparos, por no decir intereses particulares, en el tema de debilitar la autonomía de la SUNEDU, la creación de nuevas universidades cuando todavía tenemos muchas esperando ser licenciadas porque se les ha dado un tiempo para que puedan lograrlo, por supuesto siguiendo todavía un plan interno con las indicaciones que SUNEDU quiere. Y yo creo que Ricardo se va a saber manejar sobre todo porque tiene el respaldo del presidente de la República que lo ha anunciado a la representación nacional que una de las apuestas de su gobierno será el fortalecer a la SUNEDU. Un ministro puede tener la mejor voluntad política de prestar batalla en este sentido, pero si el presidente de la República no se juega por este tema, entonces va debilitado. Teniendo el respaldo político del jefe del Estado, yo creo que Ricardo Cuenca puede lograr con las fuerzas políticas, por lo menos no deshacer lo han dado. A ver, no queda mucho tiempo, Jaime, no vamos a poder lograr grandes logros en el tema de la reforma universitaria, pero ya es ganancia el hecho de que no se debilite la autonomía, no se creen entidades paralelas que cumplan funciones similares a la SUNEDU. No se cree por NB, porque ya son muchas las comisiones investigadoras que se han creado para investigar a la SUNEDU. Y el hecho que se les pueda dar a entender con cifras la realidad que estamos atravesando en el país y la inconveniencia de que se creen nuevas oportunidades, yo creo que la gente común y corriente lo entiende, pero en el Congreso como ellos sienten la presión de sus regiones de querer contar con una universidad nacional, porque ellos, los congresistas nos dicen ahora, Jaime, que ellos no van a crear universidades particulares o no van a, por lo menos, acceder a su creación, pero contrario censo, no lo dicen, pero hay que entender que sí apuestan por crear universidades públicas, hacerles entender de la inconveniencia de este tema. Ricardo pertenece a la generación del Dicentenario, y yo confío en él, apuesto por Richie Cuenca, que lo va a lograr, hacerles entender que en estos ocho meses este gobierno, lo que tiene que fortalecer, además del tránsito hacia una nueva gestión con total imparcialidad, es no deshacerlo andado. Y yo creo que también el Congreso, al haber logrado finalmente un Congreso para una nueva mesa directiva, ha sentido, ha sentido el clamor de las calles. No creo que se jueguen ahora en estos meses a puertas de elecciones generales, donde quieren ellos, de alguna manera, lograr curules y ser gobierno, volverse a divorciar de la población. No creo que se hagan el jarakiri a ocho meses de una nueva gestión para insistir en debilitar o traerse abajo la reforma universitaria. Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros. Siempre es un gusto, Ana, que tenga una buena noche. Oh, Jaime, el gusto es para mí. Un fuerte abrazo. Nuevos vientos en el Perú y preparémonos entonces para recibir el Bicentenario sin sobresaltos. Así es. Ana Jara con nosotros, aunque como reza el nombre de este programa, nada está dicho.